Yo, Digo Calderón, vamos a tomar los bandoleros Allí me digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con ojos colorao Con mi tato activao, justo me lo han dado Oye, no importa poco lo que se diga del día Oye, aladío, somos socios de la verdad Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Con bocina, si fuera cardiodomoma Nos traban con piración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, ni respeto a los tempos Único delito fue tener talento Tú quieres que yo escriba, ojas y millas mentiras Es que el D.I.A. me tiene en la mía Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy va Y hago el primero y me tratan de segunda Aún tenerle en planta como el negro suma Aunque digan que soy, un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con ojos colorao Con mi gato activao, justo menos me lo han dao Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato y otro posible reo Que me metieran preso, todos dijeron Más los veo, yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Keep it, keep it chando Aguantando, callando, callando Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tener simple Miren mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en sus mentes claras Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Que les digan que soy Un martolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado Y con mis hijos colorado Con mi capo activado Con tu menos me lo han dado Oye, a la gente le encanta sacar pellejo Pero por profesión, otro polvo chinchero Talala sin huesos, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy santo, pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Quiera que lo ponga, hago menos mal que antes A ti no que te jode, que te mataste Otra vez te superaste Pero te olvidaste Que papá, papá, están mirándonos de arriba El único que juzga, el nicho es que no diga No he visto, visto al manini bandón Calle, calle, callejón El bandido calderón Dicen que los juzgando se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Y aunque diga que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y cojo, cojo colorao Con mi tato activao Con mi tato activao Con mi tato activao Con mi tato activao Y aunque diga que soy Tejo De la Los moleros Tejo calderón Diesel Ponle pila a esto